¿Qué tal mis amigos? Yo soy Gustavo Rúa, el orejón, y la décima de oro del día de hoy es de Emiliano Sardiñas, el poeta de la mochila cubano. Estaba en una controversia con otro poeta arrepentista muy reconocido, y el otro poeta en una décima lo adulaba y en la otra lo desacreditaba. Entonces, en esa incoherencia, como en esa inconsistencia, le dice Emiliano, entonces ¿con quién estás? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me hieres o no me hieres? ¿Das un golpe o no lo das? ¿Eres Dios o Satanás? ¿Eres príncipe o mendigo? Deja ya de ser mi amigo o de mi enemigo ser, que el pueblo quiere saber lo que vas a hacer conmigo.